¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Menina y en esta ocasión os voy a traer un vídeo en el que os voy a enseñar las cositas que más me han gustado durante este último tiempo, digamos como desde verano hacia acá, aquellos productos que he estado usando más durante estos meses, pues desde verano más o menos hasta aquí. Quiero saber también cuáles han sido vuestros favoritos, así que dejádmelo en la cajita de información para que yo vaya a echar un ojito. Y ahora sí, vamos a empezar y creo que lo primero que os voy a enseñar es la parte de cosmética. Así que en esta sección tengo tres productos, ¿vale? El primero que os voy a enseñar es este de aquí, que es el tónico de Ciaya de la línea Acai Berry. Me encanta, me encanta. Ya no solamente lo que es el producto en sí, sino también su formato, porque a mí esto del spray me fascina, de verdad, o sea, mi vida ha cambiado desde que probé este producto. Porque a mí antes me costaba una barbaridad ponerme tónico, la verdad es que era muy vaga, muy perezosa y no tengo excusa, ¿vale? No tengo excusa, es eso simplemente, era muy perezosa para ponerme tónico. Pero desde que descubrí este formato spray, mi vida cambió. Lo utilizo un montón, lo utilizo prácticamente a diario, así que es un producto que me ha gustado mucho lo que es el producto y lo que es el formato, ¿vale? No tanto el olor, quizás no sea mi favorito porque es un poco cítrico para mi gusto y sabéis que no me gustan demasiado los olores cítricos, pero me ha gustado un montón el producto. Se absorbe muy rápido en mi piel, no queda sensación pegajosa ni grasienta y es muy ligerito y el formato, ya os digo, de verdad, que me fascina. Así que este producto me ha gustado, ya veis como lo llevo, que está por aquí, le queda nada, un tercio de producto. Lo utilizo muchísimo, muchísimo, trae 200ml, su precio es de 3,99, es de la marca Ciaia, no sé si lo he dicho, ¿vale? Y en cuanto lo acabe, pienso repetir con él. Tengo también el de la marca Rebox, el de la línea Ritual japonés y también me está gustando, pero este me ha gustado más, así que cuando acabe este y acabe el otro, si repito, repetiré con este. Que aunque es un euro más caro que el otro, que el de Rebox, pero no sé, me gusta más. Así que este sin duda es un favorito y me encanta. Y si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo un montón, porque por 4 euritos la verdad es que creo que merece muchísimo la pena, por lo menos, probarlo. Y ya si os gusta, pues repetís o lo que sea, ya me decís en los comentarios si lo habéis probado, cualquier cosita, ¿vale? Pero yo creo que está muy bien, además tiene ácido hialurónico y es antioxidante, y dice que está indicado también para piel sensible, que tiene corrección de arrugas tempranas, en fin, una maravilla de producto. Yo os lo recomiendo. Otro producto que me ha fascinado, pero es que me tiene loca de amor, de verdad, y lo tengo, como veis, agotadísimo, o sea, no me queda nada de nada, es este serum para puntas, es un serum reparador de puntas exactamente, de la marca Celos. Esta marca se vende en la casa del peluquero y este producto trae 100ml y cuesta 8€. ¿Qué ocurre? Que yo me lo compro en Black Friday porque ponen este producto a 2x1, entonces por 8€ me llevo 2 botes. Y esto desenreda el pelo, lo deja suave, un aspecto muy bonito, un volumen al pelo que no es pesado, por ejemplo, yo tengo mucho pelo, ¿vale? Entonces si me doy productos de volumen, se me queda como demasiado pesado el pelo. Entonces esto lo que hace es dejarlo separado, dejarlo con volumen, pero no lo deja pesado. Súper suave, desenredado, te puedes peinar perfectamente. Yo tengo el pelo muy seco a cuenta de coloraciones y demás, entonces me cuesta desenredarme el pelo porque, claro, esto es paja pura. Entonces, ¿qué pasa? Que este producto me lo suaviza un montón, me lo hace muy fácil de manejar el pelo y desde que se me ha gastado, no lo estoy usando, evidentemente, porque no lo tengo. Pero estoy esperando al Black Friday que me lo voy a comprar, pero sí o sí o sí porque me ha encantado. Y es que tengo el pelo que es que no puedo vivir sin él, de verdad, o sea, una maravilla. Una maravilla. Y el último producto de cosmética es este de aquí, es una cremita, ¿vale? De la marca Rebox, ahí veis. Tengo también la crema de la línea de ritual japonés de Rebox, pero esa llevo menos tiempo utilizándola, así que no puedo decir que sea un favorito. Pero esta sí. No tanto por la hidratación que me ofrece, que creo que se me queda un poco corta para la que yo necesito ahora mismo, sino por el formato que tiene. Ahí veis. Bueno, ya está bastante gastadita, pero tiene una textura que es prácticamente agua. Es muy ligera, muy ligera. Me gusta mucho porque se absorbe súper rápido, pero cuando os digo súper rápido, de verdad, es un visto y no visto. Y a mí eso de ahorrar tiempo a la hora de ponerme cremas, me gusta mucho porque, por lo que os digo, soy muy perezosa para el cuidado facial. Entonces, una crema así de ligerita, que se absorbe tan rápido, que no te deja la piel pegajosa, es que mirad, ya está prácticamente absorbida. Me gusta mucho, la verdad es que sí. Su precio también creo recordar que fue unos 3 euros, 2,99, una cosa así muy baratita. Y bueno, como cremita de batallero no está mal, ¿vale? No es la más hidratante del mundo. No, porque hay veces que ya os digo que se me queda un pelín corta de hidratación, pero bueno, yo la compenso un poco con el tónico, el serum, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahí, ¿vale? Pero en cuanto a cremita ligera, de uso así diario, me gusta un montón. Y se llama Non Stop Young. Ahí os lo dejo. La verdad es que funciona muy bien, ya os digo. Si no lo habéis probado, echarle un ojito. Además huele riquísimo, riquísimo. Y deja la piel suave, ¿vale? No la deja mal, me gusta, la verdad es que sí me gusta. Paso ahora perfumes y tengo que enseñaros dos. Los dos son de la marca Jean Paul Gaultier y son estos de aquí. El Le Classic de mujer y el Scandal de mujer, ¿vale? El Scandal original, no el nuevo que ha salido. Me encantan. Me encantan. O sea, de verdad, me encantan, me encantan, me encantan. Son unos perfumes que huelen a gloria. A gloria embotellada en un frasquito de cristal monísimo, por cierto. No sé si los habéis probado, pero de verdad, una maravilla. De verdad, son mis perfumes de cabecera, mis perfumes favoritos. Ahora mismo no voy a repetir con ellos porque tengo alguna que otra colonia por ahí por gastar. Pero a ver si este Black Friday pilla alguna ofertita porque, como veis, este está gastado y a este le queda un cuarto de hora. Y me gustan demasiado, me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, es que son unos perfumes que huelen a elegancia, a buen porte, no sé. Me huele como a señora, pero no en plan señora... A perfume de señora mayor, sino a perfume de señora, de señora. De buen porte, de eso, de elegancia, no sé. Me da un olor... Que me encanta, que me encanta, es que me fascina. Y me podría llevar así toda la vida oliéndolo, de verdad, eh. Además, los botes son muy originales, muy monis. Este con forma del busto de una mujer y este con las patitas de la mujer ahí colgando. Me parecen súper, súper monis. Y de verdad, favoritos. Pero es que, sin duda alguna, y no de ahora, de siempre. Porque este perfume lo tengo ya hace bastante tiempito. Y me han gustado siempre. Y han salido ya en algún que otro favorito también. Y es que van genial, de verdad, me gustan un montón. Y otro perfumito que os voy a enseñar es este de aquí. Que ya os dije cuando os lo enseñé en el haul que iba a ir de cabeza para el vídeo de favoritos. Y aquí está. Es que me encanta, me encanta. Es un aceitito perfumado, ¿vale? Como un aceite esencial de jazmín. Viene así en formato rollón, ¿vale? Y es que esto huele a jazmín puro. A la flor de jazmín. Tú coges una flor y la hueles, y hueles esto, y hueles exactamente igual. No es como la típica colonia de jazmín, que tiene un deje. No, no, no. Esto es jazmín, jazmín. Es que me encanta, es que me encanta. De verdad. Algo un poquito más random ahora es este pañuelo de aquí. Os enseño este en concreto de Zara, que me cogí en rebajas. Pero podría enseñaros un poco cualquiera. Y la verdad es que los pañuelos en general, como complemento del verano, me han gustado mucho. Pero también me gustó mucho como complemento en invierno. Me los pongo al pelo, me los pongo al cuello, a la muñeca, al bolso, a donde queráis. Como cinturón. La verdad es que me gusta mucho, le da un toque muy chulo. Este concretamente la verdad es que lo he usado bastante. Le da bastante tute porque mirad que estampado tan bonito tiene. Y me costó 4 euritos rebajados. Es de Zara, ¿vale? Pero en general cualquiera, ya os digo. Me gusta mucho, mucho, mucho. Creo que le dan un rollito así como diferente al look. Y los uso un montón. Vamos a pasar ahora a la parte del maquillaje. A mis productos de maquillaje favoritos de estos últimos meses. Y como paleta, aunque es la última que ha llegado a mi colección, se ha convertido indiscutiblemente en favorita. Me ha encantado, la he usado muchísimo. Y se trata de esta de aquí. Es la famosísima paleta de Anastasia Beverly Hills con Jackie Aina. Es una paletaza muy versátil. Me ha gustado un montón. La calidad en la línea de Anastasia, ¿vale? Pero es que me ha gustado mucho porque yo pensaba que no iba a sacarle tanto partido. Y me ha sido muy fácil combinar los colores y hacer looks muy muy chulos, muy muy variados. Os la voy a enseñar aunque estaréis ya más que hartas de verla. Pero bueno, os la enseño otra vez. Es esta de aquí. Ya os digo, tiene tonos que son más evidentes, más llamativos, más diferentes al resto. Pero luego tiene tonos neutros también maravillosos. Y la verdad es que me gustan mucho, mucho, mucho. Le he sacado mucho partido. Y es que tiene una calidad estupenda. No me defrauda. Anastasia en cuanto a este tipo de paletas no me defrauda. No he probado ninguna de las de Norvina volumen 1, volumen 2 y demás. No he probado ese estilo de paletas. Pero esta, esta línea de paletas que tiene me encantan. Funcionan súper bien. Si no habéis probado ninguna, yo os recomiendo que os hagáis con una, pero ya... Si no tenéis mucha idea de cuál coger, Creo que igual la más neutra, la más básica, puede ser la Soft Glam. Que es la que le gusta más a todo el mundo. Pero si queréis aventuraros un poquito en lo que es el tema de color y tal. Esta última a mí me ha encantado. Pero también tiene la Riviera. Tiene, yo que sé, todas, todas. La Prise me encanta. Es que es maravillosa. La Norvina es súper, súper bonita. Se va más, pues el rollo rosita, moradito. Cualquiera, cualquiera que elijáis va a ser una paletaza. Y os la recomiendo un montón. Pero esta en concreto últimamente... Es que no la he soltado. Es que no la he soltado. Os voy a enseñar ahora un par de bases de maquillaje. Y son estas de aquí. Esta es la New Liquid Powder Intense Cover de Belle. De la línea hipoalergénica. En el tono 03 la tengo yo, ¿vale? Y esta es una base que ofrece más cobertura en cuanto a esta de aquí. Pero tiene 25 gramos frente a los 30 mililitros que trae esta de aquí, ¿vale? Esta tiene un pelín menos de cobertura. El acabado es más natural. Y dice que es una base luminosa. Aunque yo eso realmente no se lo noto. Porque mi piel es tan seca que se come todo el mínimo resquicio de luz que pueda tener una base. Así que me deja un aspecto muy natural. Pero bueno, cuando quiero más cobertura utilizo este de aquí. Cuando quiero un acabado más luminoso, más natural, digamos así, utilizo este de aquí. Me ha encantado muchísimo. Si tuviera que quedarme ahora mismo con una, creo que me quedaría con la de Anastasia. Pero no es nada mala base esta. Y sí que me ha gustado un montón. Lo que pasa es que igual para invierno se busca un poco más de cobertura. Para verano un poquito menos cobertura, digamos así. Y esta me ha gustado muchísimo desde que la compré. La he usado un montón. Y de verdad que son dos bases maravillosas, ¿vale? Así os la ensegué de cerquita. La diferencia mayor es que esta tiene un precio de 40€ frente a los 12€ que cuesta esta de aquí. Así que bueno, según lo que estéis buscando, pues una u otra os irá mejor. Ya os digo, a mí me gustan mucho las dos. Y no las he mezclado, pero creo que si las mezclase sería un buen fit. Porque esta es como un poquito demasiado cubriente y esta es como un poquito menos cubriente. Que no estoy diciendo con eso que esta tenga poca cobertura, ¿eh? Porque sí que cubre. Lo que pasa es que tiene una cobertura media modulable a un poquito más alta. Pero esta ya de primeras tiene bastante más cobertura. Así que bueno, me han gustado las dos muchísimo. Y os recomendaría cualquiera de las dos. La de Anastasia la tengo en el tono 200W. No sé si lo veréis ahí. Y esta, no sé si os lo he dicho ya, creo que sí. Pero bueno, os lo digo otra vez. Es en el tono 03, ¿vale? Ahí está. Como corrector este verano he estado utilizando un montón este de aquí de Colourpop. Que creo que se lanzó bastante antes de verano. Pero bueno, se llama No Filter Concealer. Y es de Colourpop, ya os digo. Es este de aquí. Y lo he usado muchísimo, muchísimo. La verdad es que me gusta mucho. Mirad como lo tengo ya. O sea, le he dado un tute bueno, bueno. Tiene una cobertura media. No tiene la cobertura más alta del mundo. Pero es bastante modulable. No reseca zonas. Y me gusta, la verdad es que sí. Ha ido muy bien. Además, por el precio que tiene. Que si no me equivoco andaba sobre los 7 euros o una cosa así. Creo que ha ido muy bien. Me ha funcionado muy bien. Y me ha gustado un montón. Por si os sirve de referencia, yo tengo el tono light 16, ¿vale? Y ahora para las cejas voy a enseñar un producto que no pensaba que me fuese a gustar tanto. Pero sí. Se trata del lápiz de cejas de Deli Plus. Es este de aquí. Y yo no pensé que iba a sacar en favoritos un producto de Mercadona. Que no fuese la máscara Maxi Volume. Increíble, pero cierto. Pero bueno, la verdad es que sí que me ha gustado. Se llama perfilador de cejas marrón oscuro. Y bueno, este es el aspecto que tiene, ¿vale? Su precio creo que anda sobre los 2 y piquito. Y viene por aquí con un gupillón. Y por aquí este es el aspecto que trae el lápiz, ¿vale? Es de los que hay que sacar puntas normal y corriente. No es retráctil ni nada de eso. Pero me gusta mucho el tono que tiene. Me gusta, me gusta. Funciona muy bien. La verdad es que sí, no tengo quejas en ninguna. Y me ha gustado. Y probablemente cuando la acabe repita con él. Y como máscara de pestañas estoy utilizando ahora mismo un combo, ¿vale? Que se trata de estas dos máscaras de aquí. Esta es la Light Camera Lashes de Tarte. No vais a ver mucho porque está pues bastante borradito. Pero bueno, es una máscara de pestañas que más que a volumen lo que da es definición, longitud, separa las pestañas, las deja súper preciosas, larguísimas, me encanta. Y luego con este de aquí que es el Better Than Sex de Too Faced, pues consigo el volumen que a lo mejor esta no me da, ¿vale? Juntas son una maravilla. Las utilizo siempre, siempre, siempre las dos juntas. Como veis son dos mini tallas, ¿vale? Me encantan, me encantan. Además, para hacer mini tallas me han durado muchísimo tiempo. De hecho, aún ya les queda poquito tiempo de vida, también es verdad. Pero aún no se han secado del todo. Las estoy utilizando, las estoy apurando al máximo. Porque de verdad me gustan un montón, funcionan muy bien. Y ya os digo, lo que a una le falta, porque quizás esta sea una grumosita y no defina tanto las pestañas, me lo da esta de aquí. Que sí que le falta un poco el volumen, pero se la consigo con esta de aquí. Maravillosa. Juntas son el combo perfecto. Y de verdad que funcionan muy, muy bien. Y las uso siempre, siempre, siempre. Es que no utilizo otras, ninguna otra. Si no estas dos, siempre. En cuanto a labios, estoy utilizando mucho, 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 mucho glosses. Tengo los labios muy resecos, así que últimamente me ha dado fuerte con los glosses. Y utilizo un montón. No son un producto que me resulte incómodo. La verdad es que me gusta la sensación del gloss. No aquellos que son demasiado pegajosos, la verdad. Pero bueno, me han gustado mucho. Podría destacaros algunos como el Gloss Bomb de Fenty. Pero realmente me da un poquito igual. Con tal de que sea un gloss buenecito, me gusta cualquiera. Y utilizo muchos de ellos y además durante muchos días de este verano, de estos meses de aquí, los he utilizado pero mogollón. Pero vamos, una barbaridad. Mucho más que los labiales fijos, que los labiales mate, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que si tengo que sacar dos labiales de los mate, que sí que he utilizado, menos que los glosses, pero que sí que he utilizado cuando no he utilizado un gloss, he utilizado esto de aquí. No hay más tutilla. No he utilizado otro labial mate ni nada de eso. O sea, si alguna vez embarra, que a lo mejor no son tan secos como los fijos. Pero bueno, ya os digo que el 90% de los días que me maquillaba era gloss. Y vosotros mismos podéis verlo en mi vídeo, que casi casi siempre salgo con un gloss puesto. Así que bueno. Pero ya os digo, cuando no usaba un gloss, las veces que he utilizado un tipo de labial de estos fijos mate son estos dos de aquí. Que la verdad es que creo que no resecan tanto, tanto como otros. Y bueno, se trata del Pure Lacquer Lips de Zoeva, ¿vale? Que es este de aquí, en el tono Strong Carrier, ¿vale? Y la verdad es que me ha gustado un montón. Es un tono así marroncito, teja, muy mono. Y luego este de aquí, que es de la marca The Body Shop. Es de la línea Mate Lip Liquid. Y se llama, bueno, y es el tono Viena Tulip 033, ¿vale? Y es este de aquí. Y me ha encantado. Y juntos me han fascinado. O sea, por separado sí, van bien, son monos, tal, funcionan bien. Pero el tono que consigo mezclando los dos, me fascina, me fascina. De hecho es el que llevo ahora mismo en los labios. Llevo primero el más oscurito, el de Zoeva, y por encima este, un poquito para aclararlo. Y es que creo que queda un tono monísimo. A mí al menos me gustó un montón. ¿Qué os parece? ¿Os gusta a vosotros? Yo creo que sí, ¿no? Queda súper mono. Y para terminar os voy a enseñar un par de accesorios que he usado para maquillarme, ¿vale? Y son estos dos de aquí. El primero es este de aquí, que es la esponjita de Corazona, ¿vale? La verdad es que me encanta. Os enseño esta nuevecita porque la otra que tengo al uso no queréis verla. Está la pobre ya destruida y da un poco de asquete verla. Pero es que la uso cada bendito día que me maquillo, siempre, siempre esa esponja. Y ha salido estupenda. Una calidad magnífica. Difumina la base que da gusto. Me ha gustado un montón. Ha durado un montón. Ha aguantado muy bien los lavados. No se ha roto. Ya la tiro, la cambio por esta nueva porque ya tiene tiempo y ya la toca. Pero de verdad que no ha salido nada, nada mala. O sea, me ha encantado. Su precio es de 5€ y la venden en Maquillalia y en Primor Online. Pero casi siempre está agotada. Así que estad atentos porque nada más que las reponen, vuelan. Así que bueno. Me ha gustado un montón. Os la recomiendo totalmente porque es una esponja que funciona estupendamente bien. Y otro accesorio que os voy a enseñar es este de aquí. Que es un sacapuntas de la marca NYX. Y la verdad es que mira que es una cosa tonta, un sacapuntas. Pero de verdad, que trabajito me ha costado encontrar uno que funcione y que de verdad merezca la pena. Porque siempre me los cogía de Essence por ser los más baratitos y al final o me rompían los lápices o no funcionaban bien. Una porquería. Pero este de NYX la verdad es que es un gustazo. Es así, ¿vale? Tiene sus dos orificios. Uno para Jumbo y otro para lápices. Y por aquí pues los dos afiladores. Viene con tapita, como veis. Y viene con este chismecito de aquí. Este palito que es para limpiar por si se te queda, pues como veis, la mugre ahí del lápiz de cejas. Y me ha gustado un montón. Funciona súper bien. Tiene una calidad estupenda. Y si andáis en busca de un sacapuntas que de verdad merezca la pena. Y que no sea tampoco excesivamente caro. Porque este creo que recordar que me costó... Cuatro euros o una cosa así. Cuatro o cinco euros más no fue. Así que bueno. No es lo más barato para un sacapuntas. Pero es que joder es bueno. Es bueno. Este sacapuntas me encanta. Y para terminar el vídeo voy a decir cuál ha sido mi canción del verano, ¿vale? Una canción que llevo desde que la escuché por primera vez. Un poquito obsesionadita. Es que me encanta, de verdad. O sea, me ha fascinado. Y la canción en cuestión es Too Late for Love de... Atención, ¿vale? John Lumbick. Es el chico que participó por Suecia en Eurovisión. Y quedó segundo en la competición, ¿vale? Es este chico de aquí. Muy guapo, muy bello. Él canta muy bonito. La canción me encanta. Os dejaré el título por aquí escrito. Pero si no, os la dejaré linkeada, si me acuerdo, en la cajita de información, ¿vale? Para que vayáis a buscarla. Os la pondría por aquí. Pero es que ya sabéis cómo va el tema del copyright con YouTube y toda la hostia. Así que mejor, mejor la dejo en la cajita de información para que vosotros la escuchéis si no la conocéis. Y si la conocéis, decidme abajito qué os parece. Porque a mí me parece un temazo. Es que me encanta. El chico es súper guapo, canta súper bien. Y yo no lo conocía de nada. Lo descubrí, pues eso, el día de Eurovisión. Así que yo creía que ganase él, la verdad. Porque la canción de España, pues ni fue ni fa por esta canción. Es que me encantó. La escuché y me encantó. La puse en el coche y era obsesionada todo el rato escuchando esa canción. En casa, con el móvil todo el día enganchada, escuchando la canción. En el ordenador, me ponía a editar o lo que sea, tenía que tener de fondo esa canción. De verdad, de verdad, un poquito pesadita conmigo misma, yo lo sé. Pero es que me gustaba muchísimo esa canción. ¿Qué le voy a hacer? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Quiero saber cuáles han sido vuestros favoritos, vuestros productos indispensables, vuestra canción favorita, la cosa que más feliz os haya hecho este verano, o que más os haya gustado, lo que sea. Que me lo dejéis aquí bajita en la cajita de comentarios. Cualquier cosita, me da igual, lo que sea, en la cajita de comentarios, que ya sé que yo os leo y os amo. Y por mi parte, nada más, como siempre, sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me ponéis muy, muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ay! Te dejo por aquí mi Instagram. Que yo no te digo nada, pero si pasas por allí a seguirme, ilusión máxima. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!